qué es la que hay corillo después de tanto tiempo está pasando aquí sí sí de la opinión del 23 de fanáticos ni el yanquis de todo regresando un live después de tanto tiempo en medio de un juego porque sé que el juego está corriendo estamos ganando a cerrar el juego dime los padres nicaragua en la casa colombia en la casa con turismo está pasando cuando hay live ya no sé si alegrar me preocupa no no alégrate alégrate no había podido estaba de cama estaba todo dios si estoy haciendo un live porque ya la cosa está mejor así que puedes alegrarte saludos pedro francisco lo hacía no va a regresar por ahora él no va a regresar tampoco tampoco montgomery el lanzador que va a comenzar su sus picheos y eso es es betán ser mi rival de la semana en fantasía conmigo estás conmigo esta semana pedro ya buscó en la casa eduardo artista en la que hay él y otro o todos los duros que está en mi fantasía en la que hay él y el y samuel en la casa pues sí como les estaba diciendo no tienen que preocuparse si me ven haciendo la y significa que son buenas noticias y no creo que vamos a conseguir de los pichos bueno a mí me me interesa mucho trevor bauer pero como siempre he dicho no esperen nada de los indians yo creo que strongman es el tipo más fácil para conseguir es el tipo más fácil y hoy lanzó bien de hecho enfrentó a tanaka y lo enfrentó bien pero si es si es strongman no va a ser solo va a ser con alguien más quizá un ken jiles cashman no quiere sólo traer un lanzador y quiere traer varias cosas strongman ya de trinidad si no es el favorito de la gente pero es lo que hay por ahora aunque con cash nunca se sabe de hecho en estos días voy a subir un vídeo de madison bongalner hablando de algo de madison bongalner bien importante así que tiene que estar pendiente de eso si eso mismo estaba diciendo un galner ese vídeo separado ese vídeo agua subir esta semana es solamente hablando de madison bongalner algo que me dijeron positivo de él probabilidades de hacer un cambio por más ser chelé es grande es grande simplemente Simplemente hay que esperar que washington decida o sea querer cambiar y eso tú sabes por qué lo digo no 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 tranquilo está todo bien a severino para cuando de hecho estaba hablando con ella ahora mismo todo está bien saludo hay que hacerse con un pichón ya si mano no dejarlo no dejarlo tan para los últimos o sea yo sé que cashman se va a coger su tiempo y qué sé yo pero no me gusta cuando lo dejan para el último día odio eso porque entonces hay más estrés más presión y no sé se negocia un poco más ajorado y no me gusta eso que venga quien sea pero que rinda como verla donde ver los astros bueno estás pidiendo mucho porque acuérdate que berlán del tenía varios años de contrato si es un homo feimer está aprobado ese ese da campeonato porque da campeonato ese ese está aprobado a mí lo que me preocupa hablando de berlán del es que bungalier vaya con un con berlán del y se junten jostin berlán del gary col y madison bungalier ese trío en los play y lanzando ay papá yo espero que eso no pase pero sé que lo van a intentar porque no sé mano en verdad no sé no no se vio como una razón bien clara cualquiera que llegue hay una rotación si mano acuérdense que domingo germán ya está de vuelta jape está lanzando mejor eh severino va a terminar regresando si se juntan no tenemos play si mano si ese trío se junta está bien devastado eso es lo que importa así mismo a mí no me asusta nadie de la división sinceramente a mí a mí me asusta a houston más nadie es el único el único el único equipo que que me preocupa un poco porque no sé lo que van a adquirir eso es todo pero es el único boston tampa cuidado con minnesota un poco pero no tanto en realidad no tanto cambiarías a derby garcelle por maserchele claro pero no por cualquiera el chamaco está avanzando demasiado bien hombre aquí hay una puerta bien cómoda hay que bueno si ese está pronto gracias bro los casos adquirieron a Andrew Karchner quien esta teniendo, oye Karchner lo tengo en el fantasy y de hecho lo cogí de la agencia libre y me estaba tirando 7 entradas 6 entradas quality star en un equipo mierda como como el que estaba seguía tirando bien así que es una buena adquisición para Boston hay que dársela pero como les dijo ahorita Boston puede adquirir a Karchner y puede adquirir a otro más y como quiera no me asusta nada crees que vos saquen a la rota a mi parecer coge palo de Boston, Boston se queda pero ya puedo puñetamos asustó esta mierda chequeate esto, pareció que había una persona aquí al lado mío enseñe sus tetas por favor bueno no después me lo tumban de youtube mala mía señora por enseñar sus pechos, un pitcher urgente Karch, no 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 se está durmiendo dale break dale break lo malo es el front office de Astro siempre hace buenos movimientos, si mano como el que hicieron con col, ahí si que nos comieron el mandao bien duro, eso si me dolió mucho no quiero que pueda hacer la diferencia, no yo tampoco yo tampoco dale brei dale brei a Karch Carlos, vamonos Steven Ortizia es la que hay gente pregunte, pregunte, miren que ya no estoy haciendo tanto live como antes, así que estos live tienen que aprovecharlo porque están bien escasos, pueden preguntarle a Farid ya no se ven si no es porque estoy jodido es porque estoy entretenido y no es que esté rimando ni rapeando, es que las palabras salen solas Encarnación por un... no yo no cambiaría de Encarnación, yo quiero tener unos play-offs donde Encarnación juegue para los Yankees mira lo que hizo en el juego pasado él fue el que lo puso 4 a 0, él fue el que empujó las carreras cuando estaba en las bases llenas yo quiero, yo quiero, y sobre todo porque mira, mira cuantas lesiones ha tenido Stanton, Luke Boy siempre hay lesiones, o sea, tener un bateador así donde él, antes de llegar al Bron, ya era líder de Honrones la gente no puede decir, ah, porque está en un parque pequeño de Nueva York, no, 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 no puedes decir eso porque ya era el líder, ya tenía 23, así que no pueden decir eso, 22, 23, no sé pero yo quiero, yo quiero verlo en los play-offs como tal lo que hace falta, como tal lo que hace falta en el bullpen yo creo que nada, un delimbetance un betance, más nada no me oyen ahora, no me oyen no se falta nada, eh, acuérdate que Chagrin está, ja, ja Juan del pueblo, la luna eh, acuérdate que Chagrin está tirando nasty, nasty, nasty Otavino va a mejorar eh, San Britton, Chapman, durísimo este año deja que llegue delimbetance tú metes un delimbetance ahí y con lo que ha hecho Tommy Kenley también este año que sin duda se reagrupó su stuff y este año vino bien duro el año pasado él tuvo que ir a menores no hizo el equipo este año está lanzando en momentos claves de los juegos yo creo que el bullpen está súper completo y cuando llegue betance uff, abuso pero, 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 ojo yo no pondría betance en situaciones tan complicadas yo lo llevaría poco a poco con calma acuérdate de Tance de un tipo que se pone muy nervioso a veces y le roba mucha base y se vuelve histérico yo iría poco a poco con él y lo voy integrando de chispito en chispito que renunce el gobernador hasta aquí en el redes sí, mano, eso eso corre por todos lados pero, ¿sabes qué? ¿sabes de qué me siento orgulloso a pesar de todo? que en mi país a diferencia de por ejemplo a Abigail yo hablo con Abigail todos los días literalmente le hacen cuantas protestas a su presidente cuantas cosas no hay nadie que lo saque tengo amigos de Venezuela no hay nadie quien saque a Maduro pero nosotros yo creo que sí tenemos el poder de hacer que nuestro gobernador que es básicamente el presidente para otros países pues el gobernador ese es el más que manda aquí pues yo creo que nosotros Puerto Rico sí tiene los cojones y el poder de sacar a quien está presidiendo el país ya tú verás dale un día el tipo va a anunciar oye y ¿sabes qué es lo peor? que yo pensaba yo no voto yo nunca he votado pero yo pensaba que el tipo podía hasta salir reelecto porque sí, estaba haciendo para el te cositas bien y eso pero le explotó todo en la cara y ese tipo se jodió bien duro y si supieran en el chat ese que ha salido diablo ese tipo es más bully que todo mi corillo junto y yo pensé que nosotros éramos unos locos y unos demonios pero ese grupo estaba cabrón esos tipos sí que eran sanguinarios que es la que hay Edu incorporan mi hermano que es la que hay todo bien de todos los iniciados en el mercado en realidad cuál encaja mejor cuál encaja mejor sin duda sería más Selcher pero no está en el mercado como tal así no, no creo que sea un error todavía podemos decir eso no es un error otro cerrador me gustaría un Yan Diablo otro cerrador bueno yo creo que podemos conseguir un Ken Giles otro tipo de esos que lanza en la séptima octava entrada o en la sexta o donde sea y es un tipo elite yo creo que podemos conseguir otro relevista no otro closer otro así zaprito eso ya sería mucho pero sí podemos conseguir otro relevista super duro Dani Daniela que es la que hay me han muerto bien ya el Trinidad que hay exacto si si no bateadores no estoy seguro no creo que haga falta nada la verdad incluso tenemos hasta el Liga Menor esperando un chance y y no no lo hemos podido usar de lo profundo que es nuestro equipo que es la que hay hola también así de así de profundo está el equipo William indicando mi brother que hay dímelo todo bien hermano nos vemos un rato voy a seguir dale hermano dale me tira cualquier cosita puñeta guajado de reloj nuevo me cago en la hostia que te pareces sugar sugar en los Yankees no mano yo siempre le he dicho cualquier jugador que esté en los Mets o en los Indians no voy a no voy a soñar con eso pero sí sería súper cabrón me encantaría yo pusiera chamar en el octavo y jensen en la novena viceversa este año en otros años quizás la compraba pero este año chamar ha sido ha sido bien duro yo quiero hacer Cherenny tanto como cualquier Yankees pero dudo que lo venden los Nats y el problema es que ya están compitiendo ese era el problema nosotros necesitábamos que los Nats se escocotaran yo no los veo tan escocotados ese es el problema que están compitiendo no se van a rendir no le pueden vender después de que tú vendiste un Bryce Harper tú no puedes venderle a la fanática para que tú salgas de un Marcelcher porque se te van a cagar en la madre bien duro no va a pasar olvídense de Marcelcher la verdad yo también soñaría con él es el lanzador el lanzador el más deseado por año yo quería ese tipo por año por año por año que pasó con Cameroon maybe hermanos es que jugadores que estaban en la ciudad donde nosotros siguieron llegando 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 Cameroon maybe se lesionó y lo pusimos en el día el de 60 días para no perderlo o sea para que se mantuviera en el equipo y si ganamos campeonato pues él se lleva una sortija pero él sigue en el equipo él sigue en el roster simplemente está lesionado y quizás no lo volvamos a ver quizás hasta septiembre o no o no regrese en el año dependiendo si hay lesiones pues entonces sí pero mientras tanto no Rey su juego perfecto seguro me voy a mover me voy a mover a ver a ver a ver cuál crees que llega el Yankee Pitch el yo dije el más probable es Strongman aunque no me encante pero es el más probable déjame un break ¿crees que ese Pitch el que contrató a Boston no es bueno es bueno yo como dije lo tengo en Fantasy pero no era la este piso suena bien cabrón no era no era la diferencia o por lo menos no en contra nosotros es que están muy lejos mira yo no sé si Boston ni siquiera le pasa a Tampa para decirte no que se olviden de nosotros este simplemente este no es su año que crees que más haga falta además de un inicialista eh quizá un relevista más por por reforzar Cashman es así pero eh y que regrese Severino y Betance manda Pido o sea que regresen nuestros lesionados cuando el pueblo la saluda se quedó cabrón la pregunta ahorita del gobernador yo sabía que eso iba a salir en este chat en este live de algún modo tenía que salir jejeje by the way eh cuando regresan esos dos Betance en un mes eh o sea en agosto a finales y septiembre eh sería Severino Severino va a tardar más eh como les iba diciendo ahorita voy a ahorita no o sea que tengo pendiente subir un video de Madison Bungarnet tengo un video también hablando de los junkies normal un update de los últimos en cuanto a los pitchers y eso voy a subir este live también a mi canal de YouTube y podcast de NBA hablando de Westbrook de los duos de todo lo último que ha pasado en las firmas de NBA eso también viene así que vayan y suscríbanse eh la opinión del 23 si hay alguien que no está suscrito que pinche recomienda y que sean probables probables eh yo dije hay un video hablando de eso Mike Leak Matthew Boyd Danny Doffy Marcus Stroman Trevor Bauer vean mi canal de YouTube vean los videos son cortitos no son tan largos como esto esto es un live pero mis videos son cortitos vayan y suscríbanse no Uch él está brutal no no Uch él está en defensa es otra cosa un espectáculo ayúdenme a llegar a 2500 500 en youtube vayan y suscribanse la opinión del 23 y sobre todo sobre todo porque faltan menos de tres semanas para la fecha del límite de cambio o sea voy a estar subiendo vídeos con cojones hablando de los rumores de los cambios de las movidas que hagan los yankees voy a estar hablando un montón voy a estar hablando de todo de todas las movidas así que tiene que estar pendiente pero no todos esos vídeos yo los subo aquí no son exclusivos de acá del facebook son de youtube por eso les digo que tienen que estar pendiente allá yo sólo estoy haciendo un live aquí para contestar preguntas así en vivo y eso pero el mayor contenido de los vídeos de los yankees de las cosas de los cambios de las cosas que me dicen que me entero de lo que me dijeron de madison bungalow importante que by the way les adelanto que puede ser un yankee puede ser un astro aunque él nos había atachado en la lista de no cambio les voy a explicar por qué tenemos break de cogerlo como quiera eso está en el vídeo así que esperen eso yo creo que ya los vi por fin llevo una hora moviéndome por todo el jodido hotel tengo que aprenderme esto de memoria porque mañana tengo una vuelta y no va a ser con ellos me voy a escapar y voy a ver a alguien así que tengo esa maroma por ahí pendiente tengo que aprenderme cómo es bien este hotel ya le dije me estoy quedando en el van del mes así que llega ya estoy a un 60% recuperado así que podemos tirarnos una maroma estaba buscando yo fui para el otro lado por ahí a la concha si viste que a lo que guay leo no 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 pero si mira no se lo dijo si carlos no ves la mesa bien uuuh duro no 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 ahorita si duro en el mundo va bien no es si estaba en la piscina pero no sabemos muy bien quién es la persona si cantas si quizás nunca pero pero Danielito se lo pueden comérselo o se lo cojo ya se lo cogelo cogelo el gabinete de casa está mucho mejor que el del gobernador papi ahora ahora mismo cualquiera está mejor que el del gobernador cualquiera jajaja nada este los dejo suscribanse vayan al canal de youtube para que no se pierdan esos videos voy a estar haciendo próximo otro live aquí para vacilar y joder con ustedes otro rato quizás mañana mismo quizás mañana mismo pero tengo que ponerme a editar esos videos de los que le estaba hablando que ahora que los anuncia pues la gente va a estar desesperada cuando sube el video de manison bongarne o cuando sube el video de los yankees de los pichos la gente va o el de mba la gente va a estar desesperada así que voy a ponerme a trabajar eh vaya mía y nada sería todo suscribanse vayan y suscribanse este fue CMC 23 de la opinión del 23 de fanáticos de New York Yankees gracias a todos los que se conectaron y jodieron aquí un rato conmigo nos vemos en la próxima gente los quiero chequee